La primera ocupación que realizaron agentes fue en un retén policial del municipio de Tipitapa, donde fue capturado Kelvi Concepción Pinto, quien supuestamente trasladaba en el techo del cabezal 66.931 dólares. En el kilómetro 34 de la carretera Managua-Tipitapa, municipio de Tipitapa, departamento de Managua, retén policial perfiló y capturó al sujeto Kelvi Concepción Pinto, 26 años de edad de nacionalidad panameña, quien conducía un cabezal marca Freylander, placa de Guatemala número 534033 y un remolque color blanco con placa panameña número BJ3036. En inspección realizada del vehículo, se detectó un forro del techo del cabezal oculto, cinco paquetes de forma rectangular envueltos con plástico con dinero de moneda extranjera estadounidense, contabilizando 66.931 dólares estadounidenses. El otro operativo no menos importante fue ejecutado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde fue capturado el guatemalteco Ronnie Alexander Arevalo, quien trasladaba 417.740 dólares. La Policía Nacional perfiló cabezal marca Freylander, placa guatemalteca número C948BLP y remolque color blanco placa TC31CCL conducido por Ronnie Alexander Arevalo, de 38 años de edad y de nacionalidad guatemalteca. En inspección realizada del vehículo, se detectó compartimento en los ejes traseros del remolque, ocupando 32 paquetes de forma rectangular envueltos con plástico, con dinero en moneda extranjera, contabilizando 417.740 dólares estadounidenses. Con imágenes del camarógrafo Francisco Espinoza, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.